Bueno, sean bienvenidos todos. Dicen que ahorita van a echar... ¡Uy, chica, mucha! ¿Le salió bien eso? Mira, pues, yo le digo a Mario. ¿Le va a echar veneno para matarlo? No. Eso es para los gusanos. El curión. El abono, ¿cómo los echar? Aquí le eché un poquitito. Mario tiene que echar abono aquí, mirá. Ahí está su bocú, mirá. ¿Cuántas matas en verdad, pues? ¿Cuántas surba, qué día? Ven, amigos. Pegaron, ven. Nacieron, ¿qué día? Dicen que lo he hecho un poquitito. No, 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 no. No funcionó, ¿me cuento? No funcionó. Ya está bien. No, no, sí. Este es algo más. Y eso, ¿para qué vas a echar abono? Digo, abono, que hay que echar abono. Yo, poquito lo voy a echar. ¿Mucho estás echando? ¿Ah? ¿Quieres poquitito más? Es que, esta, ¿quién son vagones? ¿Con quién? ¿Con alguien más? No sé quién lo quiere recordar. ¡Ay, el Mario! No, hombre. Como que no estuvo él sembrándolo. Aquí vino Hinto también. Es que piensa mal, va. No estuve yo, estuvo... Su marido. Como él me dio que sembrar esos pejolitos también, va. Mario, ¿al fin será que pegó tu sábila o no? ¿Cuál? La sábila. Sí, pegó, ¿eh? Mira el boni, se paró uno ahí, mira. ¿Ya te paraste una, boni? Sí. Como no es tu mil, pero después lo tuyo no te gusta. Ay, se la sabe. A ver, si va a pegar la sábila. Bien, digo yo, si va a salir. Después, me hago un poquitito para tu hierba. Estos pobres, ¿ahí vienen ya? Ay, Dios mal. Eso, sí, mejor. Metí candado al lado afuera. Mira, Rueda, aquí hay una, ¿eh? ¡Mamá! ¿Qué pasa que yo, sí? Como digo, quería sembrar otras cosas aquí, pero ya no. Digamos, pues, no mucho tiempo. ¿Ese es agua, abone? Sí, con un poquitito de abone y un poquitito de veneno. Para matar los gusanos. Mira, Rueda, aquí hay, hay un tupol. Mario, tú no lo echaste aquí, va a dejar todo un surco. Yo casi no entiendo mucho de mil, vamos. Bueno, digamos, güey. Qué tiempo, pero ellos siguen. Está ahí, ahí, mira, Rueda. Qué desinvergüenza, vamos a dejar nada, va. ¿Qué edad? ¿Quién es otro yo? También le echaste frijol aquí, va a ir. Sí. Era Alex, ya nacieron. ¿Nacieron? Ahí, ya nacieron. ¿Ese también es frijol o no? Ah, bien. ¿Ese madre? Ah, sí, pues, ah. De veras. Huele tu milpa, ahí está la milpa de abone. Muchacho. Lleva a jilotear. Imagínate, pero no, basta de bonito. Vas a ver, entre una semana vas a ver que va a haber el otro aquí. Por eso, a mí me gusta sembrar. Como ves vos, no, que tú sembras. Es la semilla que, increíblemente, es la semilla que compraba abone. Ajá. Yo pensé que no iba a servir la semilla. Ahí pensé yo también. Porque hay semillas que... Y pensé yo que no iba a dar aquí. Eso es lo que estaba cerrado. Porque dije, no, dime, te lo voy a dejar la mano de Dios. Sí. ¿Y bien? Sí. Acá vale siete. Bueno, amigos, así van los patojos acá. Boni anda fumigando agua con veneno y abono. Mari anda echando abono también, por si le echaron... Porque tiene la milpa con Ani. Ajá, cierto. Pero voy viendo que mejor voy a repasar otros nuevos, porque algunos hay que nacen ahí. ¿Re-sembrar? Re-sembrar. Pero voy a dejarlo, Mari, una parte ya, porque aquí dice yo también, mira. Mira cómo se ve. Se puso así. Pero esta bueno, pues esta malito vos, las hojas ya, o todavía no? Ya pues. Ya está bueno. Y pegó mi hierbabuena, mira. ¿Ahí está hierbabuena? ¿Dónde están? Esa no es hierbabuena, es orégano. 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 El orégano sí pega. Esa pasote, Mario. Sí. Se mira que va a pegar. Hay alcapa también. Vamos a matarla alcapa. ¿La vamos a combigar? ¡Ay! Se ve que se mueve la alcapa. No, Dios que vea que no. ¿La vamos a combigar? Bueno. 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 Si se puede, vamos a combinar la albahaca. Ah. Ah. Sí. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Tampoco? Pues no sembró mucho. Ustedes también quieren mucho frío. Ah. Y tiempo. Porque ahí ni tiempo tiene. Se va a trabajar y deben estar a las 5 de la tarde. Uno que está pendiente de la menta. Están enciendo las flores. Mira. Es que yo lo que le hago unas pares de flores. Es así. Mira. Mira que arroz. También, Mario. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ay. Qué mal todo lo que siempre. Eso es muy bueno. No, hombre. Lo vas a amar. Mario. Echale. Echale. Echale abono. Echale abono. Sí. Ay. Qué rico huele la abono. Eso es muy bueno para el ojo. Miren ustedes. Por si. Su niño tiene ojos. Y usted lo. Lo. Te ve la. La hoja de la flor de muerte. Ay. Todo fin. Guatemala se encuentran las cosas. Y en otro lado vienen. Ya. Tienes sembrado pepino. Allá rosa. Ya nacieron los pepinos ya. Allá conmigo ya. Con vos, Mario. Allá es. A ver. A ver. Si. Pues entonces continuamos. Bueno. Qué estás haciendo ahí pues. Comigando para los chiles. Sí. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya se terminó ya. Ven. Ah. Sí quedó. Sí. Un poquitito. Eche de agua aquí. Se me olvidó echar el abono a esto. Mira abono. Aquí tiene un poquito. Un 2%. Voy a estar con esto. Es que la milpa así pequeña. No quiere demasiado. No quiere demasiado. Ya te ibas a parar. Mira ahí. Mira. Ya ves. Te voy a cobrar por milpa. Mira dónde dejaste la bomba. Hay otra. Te pateaste todavía. Ya no miro. Mira. Ya no miro. Ya no miro. Ya no miro. Bueno. Entonces así quedó. Ajá. Lo voy a sobrar abono. Sí. 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 Ahí lo tenemos eh. Ahí lo tenemos eh. Ahí lo tenemos eh. Dice que él necesita de algo. Su push. Su push. Ahí va. A ver. A ver. Él se fue para los estados también. Hizo todo. Comer. Mujerear. Tomar. Y de todo. Sí. Ahora dice que. Arrepentido. Estaba por castar todo el pistol. A Gregorio. Pues sí. Él pensaba que no lo estaba grabando. Sí. Entonces pues sí es. Bueno. Viste eso. Vamos a esperar. La voluntad de Dios. Que crezca pa. Sí. Ajá. Al terminar de eso. Ya estoy. Gracias. Ya tiene como sus. Ocho días o quince días a mi pita. Quince días. Voy a enfocar aquí unas cosas que. Sobre aquí leí. Ya que en el siguiente video. Mira Bonnie. El. 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 El toldo. El equipo Sonido. El Blue. El. 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 El軌aster. El. 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 Le. esto le dije que le hubiera plantado pero no sé que ahora habrá hacer él y entonces le llaman el miren amigos eso es lo que se toma de aquí veis que es aquel gallina dice entonces entonces no prefiero tomar una agüita una agüita tomas pero si quieren invitarme a darme un vaso de agua pura entonces vamos entonces cosas así acceso y tanto la la teoría que tiene eso es lo que recogió a supuestamente ya cuando en el vídeo pues a veces uno no critican dice porque recoges todas estas latas y todos de todos esos laterios que tienen aquí los recogió en la feria y supuestamente así dijo y esto que se los pepinos son mi ruda no esto es chile el chile quien te dio matas ahí conseguí semillas aquí sembré fosurcum verás a ver si lo vieron en el otro vídeo hay bleu ya, vos bueno no me diste bleu ya se lo llevó mi mamá aquí también tenés cuidado porque aquí está mi pepino que me regaló que me regaló la señora de lo que ya no está aquí ya es que ya dijiste va a ser parecido si, ahí está grande mi milpa ese es parecido si va a ser así va a estar mi milpa mira Mario le quita el otro mi pepino yo lo quiero mucho esa milpa a Mario porque ese me da da pistola, eso da pistola la milpa hay que querer más que la mujer ánimo, que pensás vos ajá miren mira ese mate bleu, como está mira aquí tengo sembrado mira ¿qué es? mariposa bien bonita hay una grandota ahí está pero son más ahí le puede agarrar bueno vamos a finalizar mira el mate bleu si vamos, adiós adiós pues